Bienvenidos a los resultados de la lotería miércoles 2 de octubre del 2024. Damos inicio con el premio mayor y el número ganador es 1, 4, 8, 2, serie 0, 5, 9. ¿Quieres ser el próximo en ganar? Pues no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campana para ser el primero en saberlo. Felicitaciones a todos los ganadores. A continuación, otros resultados.